Vamos a darle ya la bienvenida al doctor César Ulloa, es coordinador general de investigación del Instituto Ecuatoriano del IAE, es analista político quien nos está acompañando en esta tarde. Doctor, muy buenas tardes. Carolina Chávez y Gustavo Villecis, le damos la bienvenida. Por favor, quisiéramos en principio conocer cuál es su lectura, cuál es la percepción que le ha dejado al final de esta tarde, las, si no últimas, las primeras decisiones que está tomando efectivamente la mesa de diálogo entre el gobierno y las organizaciones que están lideradas dentro de la CONAE. Un total de 10 mesas son las que se han detenido, pero en principio dos aspectos, el tema de la concesión, la petición esta de la concesión de los créditos que tiene el campesinado o el sector productivo dentro de la banca, incluso del sector cooperativo, y también seguir analizando el tema de los combustibles. ¿Cómo ha visto usted esta primera jornada de trabajo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un cordial saludo. Muchísimas gracias por la invitación. Indudablemente cualquier propuesta de diálogo que tenga como finalidad acuerdos sostenidos en el tiempo siempre va a ser plausible, siempre va a ser digno de felicitación. Me parece que es un reto, es un reto ambicioso. Son 10 mesas temáticas en un corto tiempo. Posiblemente, no es cierto, la lógica nos diga que exista simultaneidad en cuanto al tratamiento de los temas. Y creo que si hay un compromiso de las partes de respetar la propuesta metodológica, ya es un arranque importante. Lo otro habría que ir mirando, es decir, hay que tener un termómetro diario en el sentido de saber cómo avanzan las mesas que no necesariamente tienen que tener la misma velocidad ni tampoco la misma intensidad, porque la delicadeza, la sensibilidad de cada tema es diferente. Además, cada mesa tiene un grupo de asesores, tanto para el gobierno como para la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas. Por tanto, hay que mirar con mucha meticulosidad qué es lo que puede suceder en estos días siguientes, en un contexto además electoral, ¿no? Porque agosto ya se presenta calidad. Precisamente, y por eso me llama un tanto la atención lo que usted decía sobre que hay temas que no se deberían analizar sino con rapidez, con extrema celeridad. Pero estamos hablando de 90 días que tal vez hay una divergencia ahí sobre si están corriendo ya o corren a partir de hoy, que es cuando se instala la mesa. Pero 90 días es un tiempo que se nos va a ir definitivamente volando y seguramente ninguno de los problemas planteados de los requerimientos establecidos tanto por la CONAGI como por el mismo gobierno posiblemente no se resuelvan en estos tres meses. A ver, yo creo que hay que cruzar dos criterios. Lo urgente versus lo posible. ¿Qué es lo más rápido de resolver en términos de las mesas, que son 10? Y lo otro, ¿qué es lo posible en términos de recursos, de tiempo, de responsabilidades y también de quién va a ser el seguimiento y monitoreo de los acuerdos? Porque no se trata solo de establecer algunos criterios en los que posiblemente se pueda avanzar, sino que además se necesita una estructura técnica que a lo largo del tiempo vaya efectivamente evidenciando que aquello que se firmó se cumple. Entonces, insisto, tener un criterio integral de la negociación va a ser complejo porque hay 10 meses. Entonces, la manera como se va instrumentalizando los acuerdos indudablemente tendrá que también pasar por otra definición, es decir, qué se informa, de qué manera, cuándo se informa, por qué y qué repercusiones podría tener esto durante los 90 días. Insisto, son 90 días que no están por fuera del contexto y el contexto es que movimientos y partidos tendrán que en estos días ir definiendo candidaturas para las locales y seccionales. O sea, y siempre sí, digamos, vamos a tener ese contexto de que pueden haber organizaciones, pueden haber personas que estén mirando a futuro dentro de estos mismos 90 días, dentro de todas estas conversaciones para proyectar ciertas cosas. Pero también podría tomarse la ventaja de que esos mismos candidatos identifiquen todas estas necesidades y las trasladen en sus propuestas. Indudablemente, yo creo que cualquier mesa de negociación tiene que mirar variables internas, es decir, aquellas que inevitablemente son de distribución de las partes y variables exógenas, que son aquellas que se cuelan en la negociación porque son inevitables. Es decir, hay un contexto político, hay un contexto económico, hay un contexto de seguridad. Por lo tanto, las decisiones que se tomen podrían afectar en mayor o menor medida en las decisiones a las cuales se lleguen por parte de quienes estén liderando y posiblemente con ciertas aspiraciones políticas en este tiempo que se vienen. Al final de esta primera reunión que mantuvieron tanto la Conferencia Episcopal Ecuatoriana como quienes están liderando, como quienes están moderando el diálogo, el gobierno y las organizaciones sociales, me ha llamado la atención y quisiera trasladarle tal vez esta inquietud que plantea la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la posibilidad de que estos diálogos o estas mesas temáticas para poder verificar cómo se trabajan estas peticiones o las necesidades que van surgiendo desde distintos aspectos, desde distintos puntos de la sociedad, no se queden en estos 90 días, sino que estas mesas de conciliación puedan llevarse adelante de manera permanente. ¿Cómo lo miraría usted? Es que el acuerdo tiene tres elementos. La una es la posibilidad efectiva de establecer criterios desde los cuales se pueda avanzar en tiempos que pueden ser inmediatos, mediatos o de largo plazo. La segunda es la implementación. La implementación requiere de recursos, requiere de especialistas, requiere de alguien que se responsabilice, porque yo no creo que se van a responsabilizar los que están en la mesa. Tiene que haber un equipo por ser responsable. Y la tercera es el seguimiento. Por eso yo decía que los 90 días son una etapa previa que además tiene que ir cicatrizando heridas, tiene que ir cauterizando, en la medida de que esta negociación no está por fuera de la recomposición del tejido social. Es decir, también tiene que estar revestida de confianza, tiene que estar revestida de motivación, tiene que estar revestida de respeto. Entonces, los 90 días son necesarios, pero no son suficientes. Es decir, arranca el proceso, pero inevitablemente tendrá que mirarse a una instancia que haga el seguimiento y monitoreo a la implementación de las medidas como a los resultados, es decir, a los indicadores de impacto y a los resultados que puedan tener, ¿no es cierto?, aquello a lo cual van a firmar gobierno y pueblos de nacionalidad. Doctor Ulloa, buenas tardes. Entendemos que estas mesas temáticas que ya se conformaron y desde luego se van a reunir el próximo miércoles, pueden avanzar a la parte que también, y es por, bueno, por una necesidad también de controlar a través de la justicia quienes vandalizaron en distintos puntos del país, pero también hay pronunciamientos del ejecutivo. Esto no puede complicar el escenario de estas mesas temáticas, porque hay puntos sensibles. Por ejemplo, esta moratoria de la ampliación de la frontera extractiva minera ya tiene cuestionamientos por parte de quienes hacen minería en el país. La, esta, condena todo esta moratoria, los deudas en la banca privada también tiene, tiene, va a tener dificultades porque, de acuerdo a los analistas, dicen que no es posible. ¿Se puede avanzar con todos estos escenarios reales, doctor Ulloa? Un gusto escucharle, Gustavo, a los tiempos. Siempre mi cordial saludo, mi abrazo y respeto. A ver, la negociación tiene límites. Toda negociación tiene límites. Es decir, está enmarcada en un estado de derecho donde está claramente establecido lo que se permite y lo que se prohíbe. Por lo tanto, ningún acuerdo puede sobrepasar lo que en derechos, garantías, facultades y instituciones, las instituciones nos permiten. Es decir, este es el primer límite. Yo no puedo acordar algo que no se pueda. La segunda, la negociación tiene un límite en la capacidad de recursos que tiene el Estado para satisfacer demandas. Es decir, no se puede negociar algo que es imposible de cumplir. Y la tercera, que posiblemente los acuerdos a los que se llegue no sean exclusivamente para beneficio único de los pueblos y nacionalidades. Posiblemente se tendrá que ver otros sectores que entren a las mesas como aliados o como sectores que de manera conexa, complementaria o articulada se ven afectados o pueden ser beneficiarios con las negociaciones. Por ejemplo, en el tema de los combustibles, la focalización. Este tema de la focalización es algo que atraviesa al sector de los transportistas. Es algo que atraviesa al sector de la carga pesada, de la carga urbana. Es decir, hay puntos, hay aspectos en donde tendrán que entrar a consulta de las mesas otros actores que pueden esclarecer de mejor y mayor manera que es lo que se está negociando. A consulta o propuesta también podría ser. Y perdónenme que le planteé aquí un poco la idea. Conversábamos en nuestra primera emisión en la mañana con el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha y mencionaba precisamente que hay sectores académicos, hay gremios como el mismo Colegio de Economistas de Pichincha que ya han planteado ciertas propuestas de cómo llevar adelante una focalización eficaz y que le pueda beneficiar tanto al sector del transporte como a quienes les debe llegar esa focalización del subsidio. Pensando, por ejemplo, a través del Seguro Social Campesino, precisamente aquellas personas que están desarrollando la generación de productos, el transporte, la distribución, pero que para ellos llegue esa focalización y no se extienda hacia las fronteras y que básicamente todos nos estemos beneficiando de eso, aunque tal vez no lo requiramos. Indudablemente, como le ha dicho Santiago García, quien lo conocemos porque además coordina la Mesa de Economía de los Diálogos Nacionales, la propuesta del Colegio de Economistas como de otros gremios, como de otros sectores, van a alimentar la riqueza del debate y de la propuesta en las mesas. Porque sería un error graso que las mesas no tomen en cuenta a sectores que por su especialidad pudieran hacer un aporte muy sustantivo para que los acuerdos sean de calidad. No se trata que sean acuerdos de rapidez, se trata que sean acuerdos de calidad, es diferente. Y a veces la calidad está por fuera de la velocidad, indudablemente, 90 días de negociación, pero yo creo que si se priorizan los temas, si se focaliza de manera adecuada en los aspectos, si se identifica a los actores que pueden hacer una contribución extraordinaria, me parece que eso sería bastante. Y ahí yo sí quiero decir que las universidades serían un gran respaldo, un gran aporte para esta discusión que se está llevando a cabo. Y yo creo que hay universidades que están en la capacidad, ¿no es cierto?, de entrar, de salir del diálogo, entrar y salir de por mi generante en función de los aportes. Una de ellas es el Instituto de Altos Estudios Nacionales que, como estudia las ciencias del Estado, en sus diferentes maestrías, puede hacer un aporte. No hablo de una universidad entre todas las universidades que puedan intervenir en este proceso. Doctor Ulloa, habrá que ponerle todo el optimismo a estos diálogos, a estas mesas temáticas, como usted lo está estructurando precisamente en sus pensamientos. Pero entendemos que pasar a la realidad va a tener, digamos, un poco de complicaciones. Porque le decía que había estos ponchamientos del Ejecutivo, mire lo que acaba de decir también el presidente de la CONAIE, que hizo un llamado para que los sectores populares del país que participaron en las movilizaciones trabajen en unidad en las mesas de diálogo. Ha pedido también otros apuntos también a tratarse. Entonces, como que este acuerdo se va ampliando, pero por parte de, 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 de la Etera CONAIE, doctor. A ver, lo ideal sería que los acuerdos no solo sean de beneficio de un segmento de la población, sino que atraviesen en términos de mejorar la calidad de la vida de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, porque eso permitiría un gran pacto social por la vida y por el ecuatorianos. Lo segundo que me parece a mí muy importante es que este proceso, que si bien arranca con mucho optimismo, con buenos ojos por parte de la opinión pública, no es un proceso que va a estar exento de tensiones, no es un proceso que está exento de controversias, no es un proceso que puede estar en algunos espacios incluso a punto de romperse, porque no hay ninguna negociación en donde las partes estén al ciento por ciento de acuerdo. Este es un proceso en donde se requiere mucha madurez, pero sobre todo yo diría generosidad. Y generosidad significa que hay que dejar por fuera las posturas maximalistas, es decir, aquellas que quieren un escenario de suma cero donde solo unos ganen y otros pierdan. Y posturas minimalistas, yo creo que hay que buscar una mitad. Un ejemplo concreto fue cuando la Conalle había logrado del gobierno la baja de diez centavos, luego puso un techo de cuarenta y el techo de quince. Es decir, este es un proceso de negociación, no estoy diciendo que estuvo bien o mal que se bache el subsidio, lo que estoy diciendo es que más bien hay que ver posturas intermedias. Creo que ese es el rol del mediador. Lograr que las partes encuentren el camino para que la pérdida en una suerte de cesión de voluntades sea la menor posible. Es decir, una mediación adecuada es aquella en donde existe menos impacto en que llega al momento de ceder una posición deciente. Entonces miramos con optimismo, pero esto no quiere decir que vaya a haber momentos difíciles. Hay que defender que es un momento difícil. Palabra clave que dice usted, doctor Ulloa, ceder. ¿Pero quién puede ceder? ¿A quién le corresponde ceder más? Creo que en una negociación no se puede hablar en términos de quién cede más o menos. Creo que en una negociación se establece quién debe ceder qué, en qué momento, para qué criterio. Es decir, a alguno le puede interesar la cáscara, a otro le puede interesar la pulpa. Finalmente ni la pulpa ni la cáscara se contradice. Es decir, la fruta tiene dos partes. Entonces yo creo que aquí tanto el gobierno como los líderes tienen que primero entender que este ejercicio precautela convivencia pacífica, que es un interés superior de la ecuatoriana ecuatoriana. Entendemos que deben ser entonces más bien criterios ecuánimes, como usted nos menciona, doctor. Finalmente no pensar si es que yo perdí más o aquel perdió menos para que esos resentimientos que de hecho están todavía en carne viva no no terminen también de afectar esa parte del diálogo. Es que una negociación adecuada es la que se sostiene en el tiempo porque sus resultados consisten que son favorables. Es decir, ni siquiera mañana que se firme el acuerdo podemos saber si el resultado es favorable o no. Porque apenas ahí se ejecutarán los acuerdos. Correcto. O sea, el resultado se sostiene en el tiempo cuando ha sido exitoso. Una mala negociación hace que el resultado pierda la consistencia inmediatamente. Entonces yo creo que el acuerdo al que se sigue tiene que ser con una proyección, con una perspectiva. Es decir, logro un acuerdo con la finalidad de que para que dure cuánto tiempo y que indistintamente del signo ideológico del gobierno que venga lo mantenga. Porque aquí no se trata de que este gobierno gane, se trata de que el acuerdo tenga la madurez para que quien venga después lo pueda sostener. Ojo, está en... Yo digo que este espacio de negociación debe permitirnos invertir en democracia. significa escucha activa, respeto, tolerancia, ponerle tiempo, ponerle recursos. Es decir, reconfigurar la forma como nos relacionamos entre contrarios no quiere decir enemigos. Contrarios no quiere decir enemigos en todo caso. Y para concluir, doctor Ulloa, muchísimas gracias por su tiempo y sus ideas.